J.E.R.U.S.A.L.N. Excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad histórica de Lod, centro de Israel, revelaron un colorido mosaico que data del período romano, informó hoy la Autoridad de Antigüedades de Israel, I.A.L.E.R.M.A.S., increíble laberinto excavado por un hombre guiado por el cielo, foto, F.L.E.R.M.A.S. Ayan Yunque de piedra de un taller de la edad de hierro, foto, F.L.Mosaico, de unos 1700 años de antigüedad, fue retirado cuidadosamente para su conservación. Fue descubierto en excavaciones arqueológicas realizadas en junio por la I.A.A. antes de la construcción del centro de mosaicos Elby White y Leon Levilod. Foto, F. El nuevo centro exhibirá los mosaicos únicos encontrados en excavaciones anteriores. De acuerdo con los arqueólogos, el nuevo hallazgo revela más información de la lujosa villa romana que se encontraba en ese lugar. Foto, F. En 1996, trabajadores de caminos descubrieron por casualidad un piso de mosaico en la entrada a Lod. En excavaciones posteriores se encontraron los restos de una lujosa villa excepcionalmente bien conservada y de pisos de mosaico del siglo IV. Foto, F. Los extraordinarios mosaicos descubiertos en la villa de Lod. Retratan animales reales e imaginarios complejos diseños geométricos y escenas marítimas que incorporan una multitud de peces y dos barcos. En esta nota, excavaciones Lod Israel Mosaico Período Romano Antigüedad Lujosa Vida Romana Foto, 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 Kazjo Lujosa Vida Romanya